Se que hay que elegir, la vida es un camino a construir Sé que en realidad, todos tienen un pedazo de verdad La muerte no es el enemigo, es estar aquí y no sentirme vivo Tenerte a mi lado y no estar contigo Contigo Voy a entender las diferencias y a pelearme contra mi conciencia Voy a sentir que voy a caer y aceptar mi forma de ser Hacer lo que dicta el corazón Hacer lo que dicta el corazón Sé que no hay lealtad a una persona Pero si a un ideal Sé que hay que seguir No darse por vencido e insistir La muerte no es el enemigo Es estar aquí y no sentirme vivo Tenerte a mi lado y no estar contigo Contigo Voy a entender las diferencias Y a pelearme contra mi conciencia Voy a sentir que voy a caer Y aceptar mi forma de ser Hacer lo que dicta el corazón Hacer lo que dicta el corazón Voy a sentir que voy a caer Y aceptar mi forma de ser Hacer lo que dicta el corazón Hacer lo que dicta el corazón Hacer lo que dicta el corazón Hacer lo que dicta el corazón